Solo el 1% de la producción de leche que se produce en el país y el 2% de carne proviene de productores oaxaqueños, ya que no hay una cultura fitosanitaria entre los productores, lo que les impide que sus productos puedan ser aprovechados al máximo, informó el titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura, CEDAPA, Eduardo Rojas Zabaleta. Con el fin de contar con productores jóvenes de arraigo comunitario, quienes puedan aportar mayores rendimientos físicos con disminución de costos de producción e incrementar el volumen de la producción agroalimentaria para su comercialización a precios de venta atractivos. Cuatro, estimular el carácter incluyente de la producción al incorporar a su modernización a productores y productoras de las localidades más vulnerables que enfrentan problemas de pobreza alimentaria, con el objeto de garantizar el autoabasto de productos alimentarios básicos, abatir el déficit en granos básicos y elevar la productividad y competitividad de las actividades agrícolas, mejorar la producción y productividad pecuaria, ofertando productos con valor agregado, inocuos y con valor competitivo en los mercados, arraigar a los pescadores en sus comunidades con recuperación productiva de los sistemas lagunares costeros, incrementar la productividad primaria cuícala y pesquera y mejorar su competitividad, volumen, calidad y precios de venta. Al instalar la mesa temática de agricultura que permitirá integrar los proyectos que permiten el progreso en el Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado, admitió que hace falta impulsar el campo oaxaqueño. Además, en otros sectores, como la producción de miel, el Estado solo logra aportar el 6% de la producción interna de México. Cada año agrícola se siembran en promedio 701 mil hectáreas con cultivos cíclicos y 674 mil de cultivos perenes. Con una agricultura principalmente de temporal, Oaxaca cosecha 20 millones de toneladas con un valor de 15 millones de pesos en cifras redondas. El sector agropecuario, pesquero y acuícola sigue siendo importante en razón de que emplea el 31% de la población ocupada, es decir, 3.1 fuentes de empleo de cada 10 fuentes de empleo formales que tenemos en el Estado. Tenemos un déficit en producción de granos básicos por 200 mil toneladas anuales, que se pueden explicar que es por falta de infraestructura productiva, la cual es insuficiente, y bajos niveles de mecanización, tecnificación y escaso financiamiento. La actividad pecuaria se caracteriza por unidades de producción de pequeña escala, de precarios niveles de tecnificación y sin gestión de calidad, lo cual dificulta el desarrollo de las cadenas productivas. Por ello, el funcionario estatal dijo que estas mesas de trabajo aportarán planes que permitan aprovechar lo que el Estado produce, capacitar a productores para detonar el aumento de los productos oaxaqueños en el mercado. Recordó que esta es una de las prioridades del gobernador del Estado, Alejandro Muratino Josa, por ello implementó las llamadas cadenas productivas o clústeres. Con imágenes de Alfonso Vargas, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.